Ya lo sé, ya lo sé, que no soy, que no soy Ese hombre que tú andas buscando Dice bien, ya me voy A seguir por la vida soñando Un vulgar, cantador No merece tenerte en sus brazos Tú naciste para algo mejor Vos ya quieren entregarle tu amor Mientras yo me despido cantando Llévate este recuerdo de amor Que algún día escucharás en la radio No te olvides de aquel cantador Que una noche se quedó llorando Por no haber merecido tu amor Pero siempre te sigue cantando Ya lo sé, ya lo sé, que no soy, que no soy, que no soy, que no soy, ese hombre que tú andas buscando Dice bien, dice bien Ya me voy A seguir por la vida soñando Un vulgar Cantador No merece tenerte en sus brazos Tú naciste para algo mejor Busca a quien entregarle tu amor Mientras yo me despido cantando Mira que casualidad Que ya no me quieras más Te has enamorado De los que cantan Que de moda están Que tristeza a mí me da Sé que me vas a olvidar Fue por sus canciones Que a mí me has dejado En la soledad Pero te juro dueña de mi corazón De la cantada voy a ser mi profesión Ni todos juntos tendrán fama como yo Y me oirás en la radio y televisión Pero ahora sé Que te tiene loca Un San Marco Antonio el Buki También me enteré Que aquí te provoca Jorge de los Tigueres Ya supe También me enteré Que el sueño te quita La voz de Gustavo Adolfo el temerario Estás embroncada Muy enamorada Muy enamorada Siento Del moreno Lupe Disque Por salvaje Y tierno ¿Por qué me cambias? Si yo también canto Venga Venga Pero ahora sé Que te tiene loca Un San Marco Antonio el Buki También me enteré También me enteré Que aquí te provoca Jorge de los Tigueres Ya supe Ya supe También me enteré Que el sueño te quita La voz de Gustavo Adolfo el temerario Que estás embroncada Muy enamorada Siento Del moreno Lupe Disque Por salvaje Y tierno Oye, Nina Ven Vamos a bailar Venga Yo no sé Que me pasa amor Y no puedo evitarlo No Cuando escucho la cumbia Yo Me comienzo a mover al sol Esto a mí me gusta Enloquece tanto Pero a las nenas les gusta más Bailan sin descanso Para complacerme Nunca se cansan Ni me piden más Bailarín Bailarín Tintón Enséñame ese paso Que te vienes tú de lado Y que te luce bien Bailarín Bailarín Tintón Enséñame que el otro Que brincas de un lado a otro Sin perder el sol Bailarín Bailarín Tintón Mi ritmo aquí les dejo Porque ya se va muy lejos Tú bailarín Bailarín Tintón Yo no sé si dejarlo así Mi complejo de bailarín Les pregunto a las chicas Les pregunto a las chicas Y Me contestan Déjalo así Esto a mí me gusta Me enloquece tanto Pero a las nenas les gusta más Bailan sin descanso Para complacerme Nunca se cansan Ni me piden más Si quiereme así Con la inocencia de primer amor Con la entrega que nubla la razón Como la mariposa ama la flor Quiereme así Con la calma que tiene el manantial Con la fuerza de la tempestad Como quiere la paloma el palomar Quiereme, 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 quiereme así Que necesito tanto tu amor para vivir Quiereme, 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 quiereme así Porque así te quiero yo y yo soy de ti Quiereme así Con la ternura de un niño al jugar Con la prisa del día por llegar Como nadie me ha sabido amar Quiereme así Con el alma y con el corazón Con el deseo que desata la pasión Como si el mundo se acabara hoy Había una ocasión Una reina preciosa y un galante rey No tenían castillos, no tenían coronas No tenían riquezas, no tenían país Eran un par de locos los dos Y vivían felices así Con su rey cariñoso fue dichosa La reina con su reina bonita El rey era feliz Pero una ocasión Gente mala envidiosa y en contra De aquel gran amor Le sembró una semilla del mal En su corazón Y cubrió de veneno mortal Aquel dulce amor Y acabó con el reino Y la gente malvada triunfó Y el cuento terminó Ya no soy dama La reina y el rey La gente lo logró Y fratasamos tú y yo Esa reina tú eras Ese rey era yo Ay, qué dolor Gente sin alma Pues por su culpa Tú ya no me amas Ay, qué dolor Estoy muy triste Sin ti la vida Ya no me sirve ¡Venga! Pero una ocasión Gente mala envidiosa Y en contra de aquel gran amor Le sembró una semilla del mal En su corazón Y cubrió de veneno mortal Aquel dulce amor Y acabó con el reino Y la gente malvada triunfó Y el cuento terminó Ya no soy dama La reina y el rey La gente lo logró Y fracasamos tú y yo Esa reina tú eras Ese rey era yo Esa reina tú eras Ese rey era yo Esa reina tú eras Ese rey era yo Esa reina tú eras Esa reina tú eras Ese reina tú eras Esa reina tú eras